¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. Desde la sala de redacción de la Prensa de África, les presento las noticias más importantes ocurridas este lunes, inicio de semana. El colectivo de familiares de trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19 reclamó este lunes por el incumplimiento del decreto legislativo 723, mediante el cual deberían recibir compensaciones económicas por la muerte de sus parientes, así como otras demandas. Los familiares denunciaron que no han recibido los 30 mil dólares de apoyo económico a la atención psicosocial para sobrellevar su duelo que les fueron prometidos de la administración gubernamental. Ya es la tercera vez que los familiares solicitan audiencia con el ministro Francisco Alaví, pero hasta el momento no se les ha concedido. La única respuesta que han obtenido de representantes de la institución es que no tienen presupuesto para hacer cumplir sus demandas. El decreto que los ampara fue aprobado hace un año. Un total de 98 jueces fueron juramentados el domingo 26 de septiembre por el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia, Oscar López Jerez, quien recientemente también apareció señalado en la lista de corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, conocido como Lisa Engel. Voces de la oposición política en el órgano legislativo se mostraron en contra de estos nombramientos, calificaron esta acción como un golpe al sistema judicial de El Salvador y consideraron que el objetivo es tener jueces leales al oficialismo. Dijeron que los nuevos juzgadores están hechos a la medida de lo que el presidente Nayib Bukele quiera. Uno de los procesos judiciales más delicados y emblemáticos que se vería afectado con el reemplazo de jueces es el de la masacre del Mozote. El juez encargado, Jorge Guzmán, decidió retirarse por la falta evidente de respeto a la Constitución de la República, con la entrada en vigencia de las reformas. Guzmán tenía cinco años de darle seguimiento al caso. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol se rehusó a participar en la difusión y arresto de cinco exfuncionarios del FMLN, acusados por el gobierno salvadoreño de recibir sobresueldos, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. Interpol notificó a la Policía Nacional Civil que, según el artículo 3 del Estatuto de la Institución, está rigurosamente prohibida toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial, dejando entrever que dichas difusiones son consideradas un asunto político interno. Los exfuncionarios a los que el gobierno salvadoreño solicitó la difusión roja son Guillermo Belarmino López, Gerson Martínez, Lina Pol, Salvador Sánchez Serén y Josué Manuel Melgar. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, dijo este lunes durante una entrevista matutina que ya se tienen indicios más fehacientes sobre el origen del incendio en el Mercado San Miguelito, un cortocircuito. Esto había sido señalado por los comerciantes del mercado, quienes ya habían alertado sobre deficiencias en instalaciones eléctricas del edificio, y varias administraciones simplemente lo habían ignorado. La causa del incendio, sin embargo, todavía debe ser confirmada por el cuerpo de bomberos que aún se encuentra investigando qué dio origen al fuego. La institución únicamente ha confirmado que él mismo inició en el área de bazares. Actualmente ya se están reubicando temporalmente más de 800 puestos en las calles aledañas al mercado, con sus debidas demarcaciones, y se están removiendo los escombros dentro del mercado para empezar su remodelación. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por su confianza.